Que tus ojos, tu boca me hablen No está bien que me quites el aire Que en mi suelo sobré a tu mujer Que las manos no puedan tocarte Que las horas y los días pasen Que tu voz, incapaz de olvidarte Sin caer en el fuego de mi propio ego No me voy a perdonar si no regresas Quise correr, quise escapar Volver, todo sea como antes No soporto no tenerte Y ahora intentes ignorarme Si sabes que también lo quieres Si me quieres Que tus veces y dos años pasen Que tienes que pasar Si no regresas Quise correr, quise escapar Vuelve, todo será como antes No soporto no tenerte Ya no intentes ignorarme Ya no intentes ignorarme Y sabes que también lo quieres No intentes ignorarme No intentes ignorarme Me estoy moviendo Me estoy moviendo por besarte Y sé que tú también lo quieres Si me 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 quieres De